Gemelas de corazón Esos ojitos están riendo Me has puesto en duda con tus acciones No sé cuáles serán tus pretensiones Sabes bien lo que haces con tu vida, ricura Pero cuidado que el karma te pase la factura Te extrañaré, te lloraré, pero así te olvidaré Te extrañaré, te lloraré, pero así te olvidaré Y esta es tu obra Luis Germán, Carrasco Gros Gemelas de corazón No me parece que están llorando Esos ojitos están riendo Me has puesto en duda con tus acciones No sé cuáles serán tus pretensiones Sabes bien lo que haces con tu vida, ricura Pero cuidado que el karma te pase la factura Te extrañaré, te lloraré, pero así te olvidaré Te extrañaré, te extrañaré, te lloraré, pero así te olvidaré Te extrañaré, te lloraré, pero así te olvidaré Te extrañaré, 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 te lloraré, te lloraré, te lloraré, te extrañaré, te lloraré, 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 te Gracias por ver el video.